Buenas noches señores, comenzó la parte seria del programa, Geraldino González en las informaciones que tienen que ver con el acontecer político, social, religioso y global de este país que tanto ha sufrido. Señores, hablando de cosas serias, usted se va a montar en una guagua pública, hablando de que Estados Unidos tiene que meterse con esta guerra biológica y este tipo de cosas. Si usted se va a montar en una guagua pública, por favor, póngase desodorante. Porque esto es increíble y si usted es cobrador, con más razón tiene que ponérselo, porque usted se agarra del mando de la guagua y la brisa va pasando para atrás y se va metiendo dentro de la guagua. A mí me tocó coger una guagua pública que viene de un supermercado porque se me dañó el vehículo. Óigame, la lechuga se me mareó cuando le dio el rechín del individuo. Y si se va a montar, es una arma biológica, si usted se va a montar en el metro, recuerda que el metro es sellado como los relojes suave. Lo que usted haga dentro del metro, se queda en el metro hasta que no salga lo que usted soltó. Óigame, hay gente que ha sopleteado dentro del metro y eso está rebotando en la nariz de todo el que está montado en el metro. Con decirle que llegué a la parada de mamá tingó y la estatua de mamá tingó, tenía la nariz agarrada. Uno no sabe para dónde coger, cómo hacer en este país, señores. La higiene, señores. Échenle cloro al agua que nos está matando el dengue. Atención a Estados Unidos, en vez de usted estar inventando invadir a Siria o buscar consenso con ese tipo de cosas, sabemos que usted quiere lo mejor para el mundo, pero comiencen por República Dominicana, que aquí hay un conjunto de cosas que hay que chequearla. El parqueo del aeropuerto de aquí, ¿eh? El Aila. Ese aeropuerto, bueno, la gente cuando usted llega, sabe que llegó a República Dominicana porque lo reciben con una sonrisa. No cambia dólares ahí, que se lo cambian al 32 y al 43 que cuesta. Es un atentado de lesa humanidad. Es que cambia ahí, le hacen un boquete del Titanic. Bueno, eso no es problema. Los van saludando, le ayudan con la maleta. Óigame, eso es todo amor en el aeropuerto, pero cuando usted llegó al parqueo, que se encuentra, que la tarifa es mil pesos casi por día, que si usted pasó cinco días para comprar una pendeja en Estados Unidos, tiene que dejar el vehículo para pagar la cuenta del parqueo. Usted sabe que un carro que no consume energía, que simplemente está parado ahí y le cobra mil pesos. La próxima vez voy a emburro y le dejo una camioneta de paja ahí para que vaya alimentándose. Me van a cobrar los mil pesos, pero van a tener que durar un año recogiendo ñecas. ¿Qué parqueo más caro? Es un crimen de lesa humanidad. Uno no sabe para dónde coger, uno no sabe qué uno va a hacer. Señor, ¿qué pasa con Estados Unidos que se ha dedicado a investigar lo que está pasando en el universo? Que venga a investigar cosas que están pasando en República Dominicana. Por ejemplo, cuando usted arranca para el Cibao, que usted ve esa batata colocada ahí en toda la orilla de la calle. Batata y batata, batata y batata. ¡Asaba! El olor, ¡asaba! El olor se le mete, señores. Se le mete por el aire acondicionado. Y hace así en la nariz. Entonces usted se desmonta y dice, oh, no hay nadie. Cuando usted le pone la mano a una batata de esa. ¡Asaba! Le aparecen cuatro morenos. Son 500 armados de machete. Usted no sabe si le están vendiendo machete o la batata asada. Es un misterio. Y se coge para entonces boca chica. Se encuentra unos caracoles. Y dice, ay, estos caracoles tan bonitos. ¿Usted cree que los está recogiendo? Inmediatamente le aparecen unos morenos que le piden los mismos dinero. Señores, esto es un misterio. Usted tiene que investigar eso, Estados Unidos, antes de comenzar a bregar con vainas de invasión y de guerra biológica. A propósito de guerra biológica. En el malecón no hay turismo. Hace tiempo que yo no veo un caballo de esto de carreta con turistas atrás con camarita. ¡Hay que darle costumbre esos caballos! ¡Los caballos se vayan! Y se alimentan, señores. No es posible que usted agarre un caballo, lo quita de la carreta y lo deje en un basurero como un buffet. Come tú. Lo que tú quieras. Señores, aquí hay caballos que están comiendo pamperes. ¿Qué van a hallar un basurero? Y el que come basura, ¿qué vota? Óyeme, la ley transitiva. Entonces, ¿qué sucede? Usted va, el turista va inconsciente, se montan en la carreta del caballo, recuerden que el caballo va alante y el mofle va dirigido hacia el turista. No le están haciendo caso a Juan Luis R. que dice que hay que cuidar al turista, pero carajo, ¿cómo lo vamos a cuidar? Se montan alante, le pasó a unos turistas. ¿Qué sucede? Que el turista va de cuidado tirándole fotografía a los obeliscos machos, al malecón, entonces viene el caballo de esa copa. Óyeme, el americano no sabía español, pero dijo foco. Y no fue foco, fue foco solo. Señores, todas las fotografías que se tiraron ese día con esos turistas salieron fuera de foco. Señores, hay que cuidar al turista. Y atención, a todas las personas de la República Dominicana, tengan paciencia. Tenemos un gobierno trabajando. Aunque usted vea que esto está fuñido, no lo cree así. Esto algún día va a mejorar. Así que pasen buena noche y sigan con el contenido. Gracias por ver el video.